Bueno, así como siempre, en The Learning MG, vamos a hacer un vídeo un poquito distinto, un corto, la verdad que hemos hecho la versión larga, pero bueno, en resumen, si queréis crear vuestro primer canal de YouTube es muy fácil, la verdad, tenéis que intentar hacer un vídeo de algo que os apasione, continuar haciendo vídeos, subir vídeos que sea orgánico, que creéis valor al final nosotros, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cambiar una tele? ¿Cómo activar el comando? Bueno, son preguntas que las personas de nuestro canal tienen e intentamos aportar valor respondiendo, ¿no? De alguna manera aportamos ese valor intentando explicar cómo cambiar un AirPod o cómo cargarlo, qué pasa si falla, luego respondemos siempre a los comentarios en uno o dos días. En definitiva, crear valor, crear, satisfacer un nicho que ahora hasta la fecha no estaba siendo, pues, satisfecho o que al menos en tu manera de ver no estaban haciéndolo como tú lo hacías, crear valor y poco a poco, pues, ir creyendo en el proyecto, creciendo el canal y poco a poco veréis, nosotros ya hemos llegado al millón de visualizaciones y bueno, pues, nosotros empezamos con un iPhone sin trípode ni cámara ni nada, así que si nosotros empezamos, nosotros también podéis, ¿eh? La verdad que es algo que, pues, poquito a poco, si es algo que os gusta, que os llama la atención, que os apasiona, pues, claramente, los vídeos serán más fáciles de hacer, al final nosotros llevamos casi 1.400 vídeos, pues, ayuda a que te guste lo que haces y porque ya que lo vas a repetir bastantes veces durante bastantes años, pues, entonces, es mejor empezar desde ya, ponerte a ello y el primer vídeo que subas, ponerle empeño, ganas y seguir subiendo vídeos, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, si tenéis cualquier duda lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y yo o alguien del equipo de LearningMG os responderá con la mayoría posible, ya sabéis que si queréis apoyar al canal, thumbs up y suscribiros a nuestro canal, muchas gracias, un saludo.